Vecinos del barrio Río San José festejaron el cierre de un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que les permitió mejorar sus casas. Iniciativa enmarcada dentro del programa Quiero Mi Barrio que se desarrolla en nuestra ciudad. Los detalles de esta información en la siguiente nota. En el marco del cierre del programa de mejoramiento de vivienda especial del Quiero Mi Barrio, desarrollado en el sector del Río San José y que benefició a 12 viviendas, el Ceremi subrogante de Vivienda y Urbanismo, Fernando Robledo, visitó algunas de las familias que fueron parte de esta iniciativa que les permitió realizar mejoras en sus casas. Bueno, nosotros como Ministerio estamos haciendo una intervención bastante importante en los barrios. La idea es entrar en conjunto con el programa de barrio con líneas de inversión complementarias, para un aumento participativo, en este caso subsidio a través del programa de protección del patrimonio familiar. Ahora, hemos visitado algunas viviendas, claramente las obras de habitabilidad son importantes, baños, cocina, cubiertas, impermeabilización, puertas, por lo tanto mejorar la calidad de vida tanto al interior como al exterior de la vivienda para todo el barrio es la importancia del programa. Don Oscar, vecino del sector de 90 años, contó sobre los arreglos que le realizaron en su hogar. El vecino, segundo Vega, también fue beneficiado con este programa de protección familiar, que realizó una inversión cercana a los 44 millones de pesos en este sector de Arica. Yo, por mi parte, mi familia, estamos muy agradecidos, muy contentos con el trabajo que nos hicieron. Estoy muy conforme. ¿Qué les hicieron? Cuéntenme un poco. ¿Qué les arreglaron? Me arreglaron la cocina en primer lugar, me la desarmaron completa y me la armaron completa. Pero quedó muy bonito y estamos conforme con lo que lo hicieron. Más lo que hicieron las piezas, el cielo, todo eso estamos muy contentos y por mi parte muchas gracias. El programa Quiero Mi Barrio se encuentra interviniendo el sector del río San José a través de diversos proyectos, en su mayoría, de mejora de los espacios públicos. Se trata de iniciativas que benefician alrededor de 2.600 personas en 544 viviendas. Continúan los festejos de los 83 años de la Policía de Investigaciones, esta vez a través de una feria instalada en pleno paseo 21 de mayo, donde mostraron de manera entretenida y didáctica diversas acciones que realizan. Policía de Investigaciones celebra 83 años de vida junto a la comunidad, reuniendo las diferentes unidades PDI de Arica y Parinacota en una feria expositiva ubicada en 21 de mayo, donde se puede conocer un poco más de las unidades como la Brigada Canina, la muestra de los nuevos carros adquiridos y la Brigada de Homicidios, por nombrar parte del trabajo que se realiza día a día. Mira, la verdad que nosotros, como digo, en este tipo de actividades, en esta feria, ¿no es cierto?, aprovechamos todas las unidades, tanto la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, de hacer todas sus campañas, la Brigada de Homicidios también, búsqueda de personas, la verdad que sería, digamos, innumerable, por llamar de alguna forma, la cantidad de campañas, porque tenemos muchas, muchas campañas, y en este momento aprovechamos de hacerlas. Entonces el llamado es aprovechar a la comunidad, que durante el mes de junio vamos a hacer gran cantidad de actividades de la Policía de Investigación, entre ellas, por ejemplo, nombrar que el día 18 de junio, el sábado 18 de junio, invitar a toda la comunidad, niños, adultos, papás, mamás, tenemos la corrida, nuestra corrida, donde celebramos nuestro 83º aniversario, y vamos a hacer una corrida desde El Morro, ¿no es cierto?, tenemos dos categorías de 3 kilómetros y 8K, así que bienvenidas toda la gente, tenemos una gala artística también que vamos a hacer el teatro, así que la verdad que invitamos a toda la comunidad a ser parte de la Policía de Investigaciones, somos nosotros parte de la Policía de Investigaciones, perdón, de la comunidad, y bienvenidos, que nos conozcan, la idea es que justamente estamos acá para que la gente nos conozca y sepa dónde acercarse, saber cuáles son las alternativas, o mejor dicho, las especialidades que trabaja la Policía y un acercamiento también hacia la comunidad. Si te interesa asistir a más de estas actividades, puedes ingresar al Twitter oficial o acercarte a cualquier funcionario de PDI. BICRIM es una de las unidades más antiguas de la institución. Y, bueno, la idea de este stand es mostrar el trabajo que realizamos en nuestra unidad, especialmente en los delitos como los hurtos y las amenazas. Especialmente aquí estamos previniendo el tema de hurto, ya, entonces estamos haciendo una campaña en los establecimientos educacionales, previniendo el hurto de los equipos computacionales, equipos móviles, principalmente, ya. Bueno, además hay otra, en esta unidad, principalmente tenemos aquí una maqueta que quisimos graficar cómo es un sitio suceso del hurto, ya que es un delito igual complicado porque no existe una fuerza aplicada, ya. Entonces hay algunos indicios que nosotros tenemos que poder levantar para poder tener con resultado la investigación. Entonces, netamente, eso es lo que tratamos de explicarle aquí a las personas entregándoles folletos y en in situ, para que los menores ahí puedan hacer las consultas. ¿Cuál es el procedimiento de alguien que pierde sus cosas en este caso? ¿Cómo es el número al que tienen que llamar? Bueno, nosotros tenemos un número de emergencia que es el 134, ya, que es como central de nosotros, pero además tenemos las unidades especializadas por delito, ya. En el caso de los hurtos, principalmente los celulares, lo que más se recomienda a las personas es que puedan tener la mayor cantidad de información. Cosa de poder nosotros, por ejemplo, el número de e-mail, la compañía a la que pertenecen, y por eso, con esa información, nosotros poder hacer cruce de datos y tratar de ubicar el equipo móvil, apoyado también por la tecnología. Otro stand interesante es el stand de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural. Bueno, es dar a conocer a la comunidad principalmente los delitos medioambientales y lo cual investiga la Policía de Investigaciones. Nosotros, comunidad, ya llevamos seis años acá en la región y, como se puede ver, son animales exóticos que están en peligro de extinción y cual la ley, legislación chilena y convenios internacionales lo protegen. Son animales que entraron a través del tráfico ilícito de animales y estamos dando a conocer un poco más de este tema. Aparte de los otros delitos que nosotros también investigamos, como es el patrimonio cultural, maltrato animal, entre otros delitos relacionados al medio ambiente. ¿Cuáles son estos animales que estamos viendo aquí? Bueno, tenemos una tortuga de tierra, ¿cierto? Unos par de caparazones, esta es la parte del pecho de la tortuga. Tenemos un armadillo, un quirquincho, una piraña, un cacho de un huemul. Son un ala de flamenco, obviamente pintada en este momento. ¿Y estos han sido encontrados de manera ilegal? Sí, especialmente son subproductos de especies que tienen, que están catalogados y muchas personas las ven a través de internet o son ingresados de manera ilegal al país sin pasar por la autoridad administrativa que es el SAC. ¿Qué hacer en caso de reconocer alguno de estos vestigios? Bueno, denunciar ante nosotros, o al 134, por decir, al número de emergencia de nosotros y dar indicios de que en qué casa, qué lugar, local comercial está produciendo esta venta. Esta feria es solo una de las numerosas actividades que Policía de Investigaciones desarrollará este mes en la ciudad de Arica para continuar celebrando sus 83 años de trabajo. Y así hemos llegado al final de esta edición de Notivision agradeciendo como siempre su compañía y por supuesto invitándolos a que sigan en nuestra sintonía. Por nuestra parte nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 22 horas. Gracias. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, Efedra, exclusividad de moda, presentaron Notivision. Notivision.